Ah, ¿te vas? Es como... Pana y alianza Tierra, ¿sabes siempre convertido en mujer? ¿Ustedes? Cuando yo le doy el 12 Escúcheme Si niña, si niña Tomó del tiempo Ponte más acá Está grabando Ponte más acá Por favor, siéntate un toque acá Porque está grabando Está tapando No, es que yo lo puse acá Por eso, por favor Si la hacen, ¿no? Tienen que pasar No dejen ser jalados No, sí, es que es un poco grande Y por eso no lo puedo mover mucho Faltan para el día Ya no faltan una semana Ya faltan... Estamos mierda, ¿no? Faltan cuatro días El esfuerzo final Y la hacen Y después vacaciones Yo creo que si se esfuerzan un poco Sí aprueban el semestre Mira, si se esfuerzan un poco Aprueban el semestre Un poquito Bueno, lo que quiero que me preguntes ¿Qué haces con tu chicle? Ahí ya me tienes cuadrido con eso Eso me recuerda a algo Es chicle Ah, eso, eso, eso Eso iba a decir Eso iba a decir Claro, si ya no hay nada Ahora me invito ¿Qué cosa es una tromagulia pulmonar? Es lo que quiero que sepan Puse ese ejemplo Pero no sé si saben qué cosa es De qué estoy hablando ¿Qué? ¿Nivele de los pulmones? Claro Un vaso chico Una arteria o esta también Y en tanto la arteria sea de mayor calibre Las consecuencias serán peores Pero puede llegar a una A un capilar Y a un cruz La perfusión De La pesada ¿Es cierto? Pero ¿Estará alterado El pasaje de aire a los pulmones? A ver ¿Quién me puede dar la opinión? ¿Tú hija? ¿Tú? ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿En una tromagulia pulmonar Está obstruido el vaso sanguíneo Que lleva la sangre al pulmón? ¿Qué será? Puede ser una arteria, una arteriola O el papilar ¿Cómo estará la ventilación? ¿Tú dices hipoxia? ¿Tú qué dices? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Pero qué pasa? Llega aire a los pulmones ¿Acaso el coágulo ha obtuvido el albiólogo? Sí, pero fuerte ¿Qué es lo que ha obstruido? ¿El oye capilar? ¿O una arteriola? No tengo, no tengo Entonces, ahí hay un ejemplo Donde hay una mala percusión de sangre En una buena ventilación En cambio, en las circunstancias Escúchenme, por favor En la tromagulia pulmonar La percusión está mala Pero la ventilación está conservada Porque el coágulo no va a obstruir El pasaje de aire En cambio, en una neumonía Donde los albiólogos están llenos de secreción Y se van a empezar a juntar ¿Acaso no va a llegar el aire A la membrana del albiólogo capilar? Pero, ¿pero la sangre? ¿Seguirá pasando o no será que ha pasado? La sangre sí sigue pasando Lo que no pasa es el aire Porque está obstruido el albiólogo Por la secreción Producto de la infección Que es la neumonía Ese es un ejemplo De donde hay Buena percusión Pero mala ventilación ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame captar la imagen ¿Por qué no toco tú? ¿Por qué no se la pasa? No, sino que también he escuchado lo que está hablando Bueno, que también Grabo lo que está hablando Duerme, duerme, duerme Es que créanme Estimados Alumnos Que a mí me preocupa Cada vez que doy Oye, si sigo así Ya te duerme Toda la hora No te duerme No te duerme Lo que me gustaría es que ¿Qué pasó? Igual me canso Dime A ver, hazme la pregunta Escuchen, compañera Hace una pregunta Pregunta ¿Ya este Esta tromboembolia Osepulmonte Se produce Si Va a tapar Cierta área Del pulmón Va a infartar Esa parte Igual No impediría Un poco La fronción De los pulmones Ya Cuando se está produciendo La tromboembolia pulmonar La ventilación Se mantiene Y la perfusión No Si continúa la obstrucción Lo que se va a producir Es un impacto pulmonar Ya no solo una Tromboembolia Porque no va a pasar Sangre arterial Y la consecuencia De la obstrucción Del pasaje De sangre arterial Es un impacto ¿Ok? Pero como les digo No sirve La medicina nuclear Para la tromboembolia pulmonar Para trombosis Pelosa profunda Para tumores O para Hipercaptación O hipocaptación De la tiroides Leclerc ¿Qué es tú? ¿Dónde has conocido? Te llameo chino Leclerc Chino Ya Una de las cosas que quiero decirles Lean la parte de su guía de seminario Donde están los rayos alfa, beta, gamma Y los rayos X también Para que vean Quien detiene en qué cosa A los rayos alfa ¿Quién los detiene? A los beta Y a los gamma Y los rayos Y a los X A O El plomo Por eso es que se usa Mandilón de plomo Cuando Se toma Placas de radio Para protegerse De la radiación Acá que no hay mucho Que sacarle a este tema Especialmente No habiendo Podido traer Las transparencias Que yo había conseguido Lo lamento mucho En ese sentido Gracias por ver el video